Puebla, 1910. Carmen, Aquiles, Máximo y Natalia, los hermanos Cerdán, héroes de la revolución, apoyaron a Francisco y Madero con el plan de San Luis, el cual consistía de levantarse en armas el 20 de noviembre de ese mismo año, el fin derrocar a la dictadura de Porfirio Díaz. De día recaudaban armamento y de noche entregaban folletos para convocar al pueblo al movimiento. Cada vez se acercaba más el día, el tiempo transcurría lento y a escasas horas. El 18 de noviembre, un grupo de policías se da cuenta de lo que sucede en la casa de los hermanos Cerdán. Mandan a traer más elementos. El grupo de hermanos deciden huir y quedarse a defender la causa, convocando al pueblo para defender su posición. Y bien amigos, ya estamos llegando a lo que es la casa de los hermanos Cerdán. Es una casa pues bastante emblemática, ya vieron pues todo lo que pasó, pero de todas maneras quédense hasta el final. De hecho, todos los agujeros que se alcanzan a ver ahí, son pues los impactos de las balas de aquel enfrentamiento del 18 de noviembre. Pero, para que la vean un poquito más así de frente, vean cuántos impactos. De hecho, pues ya obviamente los vidrios ya fueron recambiados, pero lo que son las ventanas, las puertas, mejor dicho, de las ventanas, esas sí son los que tienen todavía los agujeros. Imagínense qué tan grande, o qué, pues si no, qué calibre tan grande para poder hacer todos esos boquetones. No, está increíble. Y pues justamente de este lado está un templo y pues los policías, los soldados se subieron hasta la azotea. Entonces ahí para flanquearlos, pero pues ahora sí que les salió diferente. Entonces ahí está la fachada principal y ahora sí vamos a conocer lo que es la parte de adentro. Es la casa original, como la tenían los hermanos Cerdán. Y pues ya vemos que el techo, por empezar, es de duela. Aquí lo tenemos. Ahorita vamos a ingresar para allá, pero aquí está el primer patio principal. Y aquí ahora sí tenemos el dato muy curioso, que el primer fallecido por la Revolución Mexicana es Miguel Cabrera. Es el jefe de policías. Cuando empiezan a hacer el cateo, pues miren, aquí ya tenemos la representación de Aquiles. Aquí está. Entran los policías y al entrar aquí es justamente cuando Aquiles pues lo recibe y pues dio de baja a este oficial y pues ya tenemos aquí. Imagínense, pues ahora sí que pues bien, bien tomado pues todo el cancel, todo el balcón lo rodearon. Pues impresionante, muy buena, muy buena defensa la que debieron haber tenido. Pero pues aquí está, amigos. Algo bastante, bastante interesante, pero ahí está el primer dato. El primer fallecido por la Revolución Mexicana. Y voy a mostrar algunas habitaciones, las más emblemáticas aquí del lugar. Los hermanos eran zapateros. Eso era lo que se dedicaba, les empezó a ir muy bien. Y pues aquí ya tenemos unos par de zapatos de los que ellos fabricaban. De este lado está la sala, lo que era la sala. Y tenemos obviamente pues ambos muebles originales. Otra foto de Aquiles, un espejo. De hecho, ese parece como el del palacio de las vacas. Está como que de plata a lo mejor, como que la pulieron o algo así. Y aquí ya tenemos ahora sí la foto originales de los hermanos. Bueno, yo creo que ha de haber sido ampliada. Están mucho más chiquitas. Este es de Máximo, de Aquiles, de Natalia y de Carmen. Tenemos a los papás Manuel Cerdán y María del Carmen. Y los papás de María del Carmen. Ahí está. Es General Miguel Castulo y Josefa Conrada. Pues ya desde otro lado tenemos lo que es la recámara de Carmen Cerdán. Esa tenía pues dos camas. Pero algo muy interesante que ahorita se los voy a contar. Vean. Vean cómo está el cojín. Híjole. Está súper antiguo, bien viejo. No huele a algo diferente. Si me lo quieren preguntar, no huele a diferente. Huele como que a la madera, pero en la madera actual tenemos este vestido ya negro. Un vestido que será de luto, muy probablemente. Y este sí me gustó. Este está muy padre. También otro vestido. Y ya vimos lo que es la habitación. Tenemos aquí el mueble. Pero cuando llegan los soldados es que empiezan a buscar por todos lados algún tipo de arma o de munición. Y pues justamente tenemos ahora sí que esta fotografía que fue tomada de cuando llegaron. Después de que llegaron los soldados, pues veremos toda la ropa, todos los artículos ahí tirados en el suelo. Pues es por eso, porque los soldados así es que la dejaron. Y pues viene siendo esta parte de aquí. Entre las dos camas. Y pues tenemos nada más otro cuadro de la Virgen. Este sí es diferente. El cuadro sí cambió, pero ya está. Y acá tenemos una... ¿Cómo se puede decir? Una simulación de lo que fue la cama de Aquiles Serrán. De hecho ahí tiene la foto de Aquiles. Tenemos su ropero. Este sí huele a madera, bien rico. Este sí huele muy rico a madera. Tenemos su cama. De hecho, este pantalón, ese juego con el... ¿Cómo se llama? Con el saco que vimos acá atrás. Su cama, sus muebles, aquí para su tocador, toda la cosa. Vean, los cepillos a casa. Y hasta para lavarse las manos. Aquí tenemos. Pero es una simulación de cómo estaba su cuarto. Ahorita vamos a ingresar a donde está su cuarto. Pero es que está padrísimo ahí. Nada más hay que tener pendiente por lo que es la cama. Y vámonos. Amigos, y justamente este es uno de los cuartos más importantes de esta casona. Porque es donde capturan a Aquiles. Es una inmensidad la historia que guarda este lugar. Pero vénganse ahora sí. Acompáñenme a conocer la historia de esta casona. Aquí, como les comentaba, estaba el cuarto de Aquiles. Ya vimos la simulación que tenían. Para empezar, ahorita se le llama el cuarto del sacrificio. Y aquí están los restos de los tres hermanos. Quien es Carmen, Aquiles y Máximo. Aquí están depositados. Aquí tenemos en honor a ellos unas representaciones. Aquí ya tenemos también un mensaje por parte del gobierno. La bandera de México. Y también del lado izquierdo ya tenemos algunos nombres. Estos nombres son los que se dieron o las personas que ayudaron el 18 de noviembre en este combate. Y los que tienen asterisco aquí a la derecha son quienes pierden la vida en ese combate. Entonces ellos es en conmemoración. Pero aquí justamente ya tenemos depositados los restos. Aquí es donde reposan. Imagínense, ya quedaron aquí de plano de por vida. Pero algo también muy curioso. Que de acuérdense, teníamos esta la habitación de Aquiles. Aquí tenía su cama. Aquí era la cama. Y aquí era donde se escondió. Pues ya vimos Aquiles. Pues no por miedo, sino porque tenía que permanecer vivo. Para poder seguir con este levantamiento. Pues decide esconderse. Y aquí estaba su cama. Y justamente aquí es donde se escondió. Ahí más o menos para que alcancen a ver un poco. Pues ahí está. De hecho aquí tenemos también una fotografía de que lo encontraron. Pues todo movido y todo eso. Duró hasta la madrugada del 19 de noviembre aquí oculto. Pero el hambre, el frío y todo eso. Dicen que le empezó a dar tos. Entonces es que los soldados se dan cuenta de que aquí hay alguien. Y pues empiezan a levantar y pues aquí pelan. Pues aquí quedó igual el 19 de noviembre. Pues vemos aquí es Aquiles. Ahí quedó en su cuarto. Como bien tenemos, pues como les comentaba, este es el segundo patio. También de este lado tenemos lo que es la caballeriza. Bien. Oh, está increíble eso. Aquí tenemos la calandria. Pero también tenemos lo que son, pues todo para atar a los caballos. De hecho de este, no sé cómo se llame. Se ponía para la cabeza. Y era con lo que arriaba. Y pues ya tenemos también algunos rifles. Que estos son los que también escondían. En donde encontraron a Aquiles. Ahí durante el día. Encontraban o guardaban, mejor dicho, pues todas estas armas en estas cajas. Ahorita vamos a ver más de esas cajas. Y de este lado pues ya tenemos así la calandria. Huele a cuero. Sí, sí huele a cuero. Y pues aquí tenemos tal cual el reflector. Vean aquí así. Qué padrísimo. El reflector. Ahí cómo habrá funcionado. Y de este lado pues ya vieron. Así, aquí guardaban las armas. En este tipo de caja. Pues ya podemos ver. Ahí nada más que vienen al revés. Pero no podemos tocar. Ahí está. Y de los Estados Unidos las traían. ¡Wow! Imagínense a andar eso. Antes no se resbalaba. Porque miren. Esta es piedra. Y luego acá ya tienen como recubierta de metal. Imagínense la fuerza que tenían los caballos. Para detener todo esto. Cuando iban corriendo. No, pues increíble. Vean qué bonita vista se tenía. Del comedor. Aquí tenemos justamente. Pues ya vimos las sillas. Y como les comento. Pues es original de aquella época. Aquí comieron toda la familia Cerdán. Y ahí está. De hecho ahí podemos ver el filtro del agua. Cómo lo dejaban caer con la jarra. ¡Ah, dale! Esta es la cocina. Ah, y de este lado está el comedor. Ahí para que lo vean. Aquí está lo que es esta parte. Hasta le ponen la representación de los panes. Que tengo muchas ganas de un pan. Me voy a comer un pan de aquí. De Puebla. Para hacerle las carnitas o algo. ¡Ja, qué interesante! Eso me late. Y pues ya podemos ver. Que antes era. Así ponían tal cual en la cocina. Esta era la estufa. Ponían la olla. Y de este lado por abajo. Ya lo alimentaban de carbón. O de alguna otra cosa. Para poderlo prender. Este lado es el baño. Algo que no conocía. Que me llamó mucho la atención. Es que aquí tenía reserva del agua. Aquí la calentaban. De hecho, pues también de este lado ponían el carbón y todas estas cosas. Y pues ahí vemos el ducto. Cómo se iba. El ducto. Y llegaba a lo que es la tina. Ahí era para que saliera el agua caliente. Eso se me volvió la cabeza. No había visto algo así anteriormente. Es la primera vez que lo veo. Y pues ya tenemos aquí para tallarse la espalda. Tenemos también la toalla. Eso no. Pero también los jabones. Se me hace bien impresionante. Pues todo este tipo de cosas. Vean. Está padrísimo. Y de este lado. Cómo es que va volando. Pues ahora sí para generar esa presión. Llenaban de agua esta tina. Y jalaban la cadena. Y caía al baño que está. Dos cosas. Una. Chaparrito. Muy chaparrito. Yo creo que está más abajo de mi rodilla todavía. Y bastante chiquito. La tina se ve bien incómodo. No es algo muy grato. Yo creo que estar ahí. La verdad es que no. No, 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 no. Me quiero hacer la idea la neta. Pero. No, la neta no. Aquí ya tenemos como la tina para rasurarse. De hecho aquí tenemos también un tipo de cepillito o algo. Y el espejo. Pero este baño la verdad me voló la cabeza. Justamente ahorita les estaba diciendo cuando empezamos el video. Que aquí es donde recibe. Pues aquí les dan al policía. Y pues aquí lo da de baja definitivamente. Pues aquí fueron muchas vidas las que se perdieron. Pero de todas maneras este lugar sigue siendo tan impresionante. Está majestuoso. Está increíble. Me encantó. Es un lugar muy muy bonito y lleno de historia. Vamos a seguir pasando para este lado. Y Constitución de los Estados Unidos. Ahí está. 1917. Aquí hay unas botas. Pero esas son recientes. No les voy a mostrar a lo mejor todos los cuadros para no hacerlo tan repetitivo este video, amigos. Pero vean. Quiero que vean cómo tenían así pues esta vista de lo que es el patio. Qué tranquilo, qué bonito aquí debió ser cuando vivían los hermanos Cerdán. Todo era de paz y todo tranquilo. Muy bonito debería haber sido. Y vean. Tenemos otra sala. ¡Wow! ¡Ah, qué impresionante! Aquí empieza a ver. Entonces aquí está la calle ya. Aquí está enfrente está el templo. Y aquí tenemos un cuadro enorme de lo que es Carmen Cerdán. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Vean cómo está lleno de los impactos, amigos. ¡Wow! ¡Qué increíble! Vean, vean. ¡Wow! Fíjense que no están tan grandes. Aquí puede caber mi dedo fácilmente. Todos los agujeros también pueden caber mi dedo fácilmente. ¡Wow! Pero, por ejemplo, acá que rebotaron no se alcanzan a ver. O ya se tuvo una restauración del lugar. Porque aquí en este cuarto, precisamente, pues no se alcanza a percibir. Igual de este lado tenemos más impactos. ¡Wow! Entonces, estos sí estaban cerrados. Ya ven, aquí tenemos la imagen de esta Carmen que sale a gritarles al pueblo, apóyenos a hacer esto y a defender también. Entonces, este no fue, estas cortinas estaban cerradas, estas puertas. Mejor dicho, estas puertas estaban cerradas. Vean, aquí también tenemos menos impactos, pero sí caían. Y de este lado tenemos también una foto muy icónica, que esto también más representativo de lo que les quería mostrar. Vemos cómo están apoyando a las personas que estaban allá abajo, justamente, en el cuarto de sacrificio. Pues, aquí están defendiendo el lugar. Aquí tenemos a Carmen, aquí tenemos a Aquiles y también a Miguel. Aquí lo tenemos. Y cómo quieren entrar los policías y todos, pues, a catear la casa. Y de este lado tenemos enfrente lo que es el templo, el templo que ya les había hecho mención. Pues, vean cómo empiezan a rodearlo, literalmente, los empiezan a rodear para atacar la casa ya definitivamente. Era el adiós. Y sí, tal cual, miren, aquí también viene como la representación de estas tres ventanas que están cerradas, que son justamente las que estamos viendo. Qué impresionante está eso, eh. Aquí tenemos lo que es una junta revolucionaria. ¡Wow! Está increíble esto, amigos. A ver, de este lado ya también tenemos otra fotografía con Benustano Carranza. ¡Wow! A ver, rápido, ¿qué es esto? Esto me llamó la atención, eh. Corbatín, bueno, Corbatín de Manuel Paz y Puentes. ¡Híjole! Miren, tenemos, que es la persona él, él lo traía. Y, pues, obviamente, pues, tiene mancha de su fluido corporal. Aquí lo tenemos. ¡Oh! Ya está bastante, bastante antiguo, eh. Y vamos ahora sí que... ¡Uy! Desde aquí se alcanza a ver. ¡No! Está increíble esto. ¡Oh! ¿Cómo fue todo lo que sufrí? ¡Oh! ¡Oh, no, no, no! Está increíble esto. Esto es lo original de esta cazón, amigos. ¡Wow! ¡No, no, no! No puede ser. A ver, de este lado tenemos lo que es el templo. Entonces, aquí caían. Aquí tenemos el balcón justamente, pues, donde estaba Carmen y Aquiles. Ya vieron, los otros estaban cerrados. Son un balcón. Otro balcón acá. Entonces, aquí fue donde Carmen y Aquiles, como les comento, fueron a defender. Salieron a defenderse. Y, pues, con razón todo esto está agujereado. No, no, no puede ser. Está increíble. El espejo. Vean cómo quedó. Está. Este dato, sí, sí merece la pena que he pasado de lanza. Y aquí, pues, tenemos el enfrentamiento del 18 de noviembre. Y alcanzo a ver que el fresco todavía es original. Ciertas partes ya sufrieron remodelación. Ya lo rezanaron algunos agujeros. Pero, vean. De este lado. No, no, no puede ser. Está enorme. ¿Qué cuadro habrá habido aquí? Quién sabe. Ya no está. Pero todo esto, vean. También la parte de arriba. ¿Cómo están los agujeros de este lugar? Está enorme. Y, pues, ya vieron. Aquí tenemos los sillones. Ya tenemos también aquí, pues, el reloj. Que a lo mejor ese sí no le veo como que algún detalle o algo. Simplemente puedo ver que lo trajeron. O este sí también puede ser original de la época. Lo que también veo que la sala, si bien no estuvo aquí originalmente, pudo haber sido también de la casa. Pero aquí quedó. Y todas las tacitas de té, todo eso. La tetera. No, está increíble. Pero esto me voló la cabeza. Está enorme. Para empezar, está enorme el espejo. Está grandísimo. Y también, miren. Aquí tenemos lo que es la madre, la esposa y la hermana de Aquiles Cerdán. Aquí está, de meses después de la heroica jornada. Aquí tenemos. Entonces, ella es Natalia, la mamá, Natalia. Y, pues, aquí está también la esposa junto con sus hijos. Natalia, si bien no le hemos visto mucho en este conflicto, en esta casona, porque ella es quien toma a los niños y los lleva a otro lugar. Ella los va y los esconde. Es por eso que también abajo no están sus restos ahí. Sino que ella también siendo héroe, pues, participó de otra manera, pero de igual que heroína. Y tenemos lo que es también el espejo. De hecho, se alcanzaron a ver el reflejo como... No, no, no alcanzo a ver bien. Pero ahí está el reflejo. No, está increíble este lugar, amigos. Está padrísimo. Pues bien, mis amigos, hasta aquí la aventura del día de hoy. ¿Cómo se les hizo? Dejen aquí los comentarios. Me gustaría saber su opinión. Estamos en la cuna de la Revolución. Un lugar bastante histórico. Y muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta este momento del video. No olviden comentar. Ya saben que si los leo, no olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Vamos a despedir aquí el video. La verdad es que no tenemos pensado, pero la verdad es un lugar bastante increíble. Y me gustó mucho. Pues otro episodio aquí en Puebla. Muchísimas gracias. Y nos vemos la próxima semana con otro episodio de MX Antiguo. ¡Vámonos! Amigos, estaba viendo el último video y no es pantalla verde. Así está. Es que la verdad parece que es pantalla verde, pero es que sí es el lugar. Vean. O sea, no es pantalla verde. Quiero aclarar eso. Pero sí, parece, pero no lo es. ¡Ánimo! ¡Vámonos! ¡Vámonos!